Hola, hola, ya estamos en Oregon Bendito sea Dios Cansados, como siempre, pinche camino bien largo a la bebida Larguísimo, pero mira donde andamos en los aules Pero cuando subamos el video, ya no vamos a andar aquí, ok? Para que no venga la gente a saludarnos de embalde Este, aquí vamos a estar, venimos a agarrar unas playeritas que ocupamos algo Para las tocadas, porque a mí se me olvidó una playera Y este, vamos llegando aquí a descansar un ratito también Porque andamos sentumiendo, ya se nos sentumieron las, las, las de esas pues Hola, ¿Puedo tomar una foto? Claro Andamos todos sin bañarnos todavía Yo voy para California Ah, bueno Lo que pasa que venimos de allá Sí, ya sé, este sigo Sí, sí, sí Ahí está No, pero así andamos, oigo Igualmente, ándale Andamos sin rasurar, no sirve nada más, bien migotón ya Con una desvelada crece la Vámonos pues, ¿Quién falta? Vamos a dar un recorrido para allá para las tiendas Y luego nos vinemos La gente dice, dice, ¿Por qué cuando van a las tiendas nunca compran nada? ¿Les digo por qué? ¿O no les digo por qué? O sea, los dejo nomás así Ok, lo que pasa que a mí no me gusta sacar dinero ni pagar en delante de las cámaras Eso es Por eso a mí no me gusta estar allá Y que, que ni compra nada, ¿No? Y a veces también por otra razón no podemos entrar a las tiendas porque hay música y nos dan copyright Por eso Pero de que vinimos a comprar, sí vinimos a comprar Nada más que la gente, pues ya ves Ahí andan Nada más allá a ver qué Oh, y ahora que tocamos allá en En este, ¿Cómo se llama? En En Leonardo's de Huntington Que se me arremó mucha gente a tomar esas fotos Y pues yo ¿Tá carajo pues? Para ponerle atención a todos, ¿Vean? Y se me arremó uno para atrás y me dio unos rosarios que no sé qué Y que la ignoré Porque me estaban hablando aquí y acá y acá Y ya subieron el video en TikTok ahí diciendo A fuerzas quieren hacerlo ver mal A uno que yo soy el malo Que soy el diablo Y que no sé qué Dios mío De mi vida Y la verdad pues La gente sabe quién soy yo Yo soy derecho y soy yo Y a mí no me importa lo que suban y lo que hagan Dios pone las cosas en su lugar Y todas esas personas que siempre le tiran a uno Las van a poner en su lugar algún día ¡Vámonos! ¿Dónde le damos entonces? Recorremos allá Pues ya son todas aquí Podemos recorrerla para abajo Ay Dios mío Mira, está haciendo calor Y ya hace rato estaba haciendo Frillazo Oiga al rato venganse ahí Vamos a abrir en el 503 Empezamos a las 11 A las 11 del 503 De Beaverton a las 11 pm y cerramos en el PDX Event Center ahí en Gresham, Oregon ahí cerramos, ahí cerramos a las 12 12.15 por ahí y mañana sábado 25 nos vemos en Guanache Washington, en el Fiesta Bar y el domingo en la Feria de Yaquim en la Feria de Yaquim vamos a estar como a las 3 4 de la tarde ya para que se vayan temprano y si se van tarde pues nomás te planchaste te viniste andamos de ñudos sin bañarnos, el mismo pantalón de ayer, pero vamos derechito al hotel, echamos un baño ahorita no vamos a chocar ok ¿cuál es la que dice esto? ¿cuál es la que dice? ¿cuál es esto? es que las tiendas yo quiero donde están para adentro yo he venido ahí está la Tommy mira aquí está la Mike vamos a ver que hay en la Mike o vamos a la Tommy también a ver unas playeritas, en la Tommy va a haber playeras de tirar ya me acordé quita yo mire que miraste para abajo ay dios mio ¿traen hambre? nadie trae hambre todavía porque cuando uno trae hambre contesta rápido ¿eh? ¿eh? tú estás comiendo cada segundo dice chúmame ¿por qué comes cada rato? ¿te metiste seguro a la troca? ¿sí? 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 sí sí sí, señor no te raja pinche manejada está larga pero en lugar mira descansamos a gusto ahí en un área de descansar todos torcidos entumidos pero lo bueno es que dormimos ahorita nos echamos a un baño y nos andamos bien pilas y ahora sí bien bañaditos nos vamos a calar a calar el sonido ¿dónde calaremos primero? pues vale yo me hago bolas con dos tocadas al mismo día ¿dónde calamos primero? ¿no te vas a caer tía Karim? porque si te me caes yo te voy a levantar mira la troquita ok ok entonces vamos a calar en el level center primero para dejar ahí calado para cuando lleguemos de acá ya que esté ya acomodado chuche ¿cómo estás? ¿y cómo le estamos para sacar la misma la misma la misma actualización que se puede decir ¿no se puede? está guardada ¿eh? ¿está guardada? ¿sí se puede? ¿y si sabes a la digital? ¿sí? como una escena que está guardada ¿la puedes saber? sí trae las memorias ¿eh? trae las memorias ¿tú lo sabes? ¿sabes? sí están guardadas ah bueno ah bueno no vas a chocar con el palo con el otro ah bueno no te creas ay José vamos a la tome para agarrar mi playera ahí está ¿eh? ¿por qué te da risa güey? ¡épale! ¡saludos! ¡saludos! ¿cómo andamos? claro claro está calentito está calentito aquí hay puesto un poco ¿cómo está? ¿dónde vas a tocar? nos conoce la señora pero vamos a tocar en el 503 en el 503 también ¿está bien? pues sí vamos a ver nomás derechón ahí está ahí está ahí está andamos bien desde lados y todo pero vida ¿qué? no bueno gracias ¿cómo? ¿cómo te llaman? ¿yo? ¿qué? ¿no? ¿cómo? dale gracias José Torres ¿sí? ¿sí? ¿esos de Michoacán? ¿sí? ¿de el Vaticano? ¿yo soy de Michoacán? ¿sí? ¿también? si si quiere tomar una foto te da vergüenza ¿verdad que sí? ¿por qué? me da vergüenza ¿quieres paisana? no tú arrímate hombre con confianza tú te vas a ver la foto a ver que no salga la panza ok hay que sumir la pancita pues ya había amiga se me acabó con los licuones de papa ya ya no se viene con una actitud mero buena ahora 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 le va a ir viendo en este día que no tiene marido y yo me ando tomando no no te preocupes a ver no te preocupes no te preocupes gracias 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 usted tampoco tiene hombre igualmente gracias mucho gusto andale pues adiós pero le da vergüenza arrimarse oye que chido que donde llegue la gente ya te conoce o sea se siente bien bonito se siente chido o sea y mucha gente dicen que yo ignoro a la gente que yo ignoro a la gente al contrario yo estoy para tomar mi foto con todos con todos yo nunca ignoro a nadie ni cuando los ignoro los ignoro porque soy ser humano también me están hablando acá 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 yo no puedo estar en todos lados sin que pueda no ahí agarraron los videíos del fin de semana cuando una señora me tocó por atrás y me quería dar unos rosarios y pues yo no le hice caso todos ahí no me di cuenta así bien 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 no la neta la gente ahí criticando ahí ya subieron un video del tiktok no de pero quieren hacer ver mal a uno va se sube un video de ahí agarran el arte no y ahí andan con sus demandas que es una demanda aquí que es una demanda acá que es José Acachi demandenme todo lo que quieran hombre ya si pasa que pase lo que pase que el destino diga hay todos ahí contra uno a fuerza lo quieren acabar a uno ahora todos si a fuerza lo quieren ver mal a uno cabrón pues si ya me fue bien yo que culpa tengo pues de la chingada si yo que culpa tengo que me vaya bien yo ni siquiera sé el destino lo que va a pasar hoy y mañana cuando Dios te pone las cosas te pone enséñense a respetar no sean cabrones gracias ahí nos miramos en otro video porque ya me enojé no se crean vamos a entrar se me rimó un animalío vamos a entrar aquí a ver si hay unas placerías que ocupamos y pues nos vemos al rato en el 503 de Bibberton y en el en el PDX Event Center de Gershon Oregon y nos vemos mañana mañana 25 en el Fiesta mañana sábado en Guanache en el Fiesta Bar y nos vemos el domingo 26 en la Feria de Yaquem ya nos miramos y ya vamos a estarle subiendo videitos de todo lo que está pasando por acá chao